Vamos rápidamente con nuestro móvil al complejo universitario porque allí continúa el conflicto. Martín. Clara Barrenechea, bienvenida. ¿Qué tal Martín? Yamila, venimos hablando bastante del conflicto en las universidades públicas de todo el país, con la cuarta semana de conflicto docente, pero también con mucha resistencia, con siete facultades tomadas, según lo definieron las votaciones en las diferentes asambleas interclaustro. Y hoy esta actividad, estamos aquí en la calle, esto es Funes y Peña para que tengan la referencia, ollas populares, asambleas, esto es lo que está sucediendo en este momento donde confluyen aquí movimientos sociales, organizaciones estudiantiles con sus centros de estudiantes, hay también trabajadores docentes, trabajadores no docentes, graduados, y no sé si ya lo mencioné, pero también diferentes movimientos sociales que vienen a acompañar el reclamo en defensa de las universidades públicas. La olla popular en este momento, te digo que les tocó un día ideal para estar afuera, pero también hay acá un poco de cambio de paradigma, a esta instancia de puertas adentro, que significaba la toma, la resistencia con la ocupación pacífica de los edificios donde funcionan las facultades, hay un vuelco hacia las calles en este momento, está cortada la calle Funes, con la asamblea, con las ollas populares, para salir un poco a contagiar las explicaciones, los argumentos, lo que está movilizando esta comunidad para defender a las universidades públicas. Yo voy a ir preguntando por acá a algunas de las personas que están participando de la asamblea, cuáles son los motivos por los cuales realizaron esta actividad y quiénes la están llevando a cabo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta iniciativa surge justamente no sólo del conflicto educativo con la educación pública, sino viendo que las medidas, las últimas medidas que se han nombrado y se han mencionado, están afectando a lo público, a todos los sectores, a la salud pública, a la educación, a los trabajadores estatales, y por eso veíamos necesaria esta unidad entre no sólo los estudiantes, con los docentes y los trabajadores universitarios, sino también con los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, y también con los trabajadores estatales. Y bueno, estamos acá justamente concluidos todos para poder discutir y problematizar la situación actual que estamos atravesando como país y también en particular en cada uno de los sectores, pero también para unir fuerzas y lucha y poder ser muchos más y cada vez más en la calle justamente para enfrentar esta ajuste. En este sentido, lo que estamos viendo que está sucediendo aquí es una asamblea, una olla popular. ¿Por qué se definieron estas medidas aquí en la calle, en la puerta del complejo universitario? Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, en principio creemos que las medidas que tenemos que tomar tienen que ser cada vez mayores y lo principal creemos que viene de la mano de la organización. Acá estamos reunidos, como decía Flor, sectores docentes, sectores estudiantiles, movimientos sociales, y vimos como una buena metodología llevar la lucha que estábamos manteniendo dentro de la universidad, dentro de las facultades, con diferentes tomas en todas las facultades de la universidad, como una forma de sacarla a la calle y mostrar también a la sociedad que el conflicto principalmente es la educación, pero también atañe a diferentes órbitas de la sociedad, como es la salud, como es recorte a los programas sociales, como es recorte o baja de jubilaciones, y sobre todo la falta de respuestas del gobierno a la dura crisis que estamos viviendo. ¿Cómo es la respuesta en este caso? O la falta de respuesta con el gobierno, el conflicto se extiende en el tiempo, llegamos a la cuarta semana de lucha docente, se van sumando facultades a la toma. ¿Cómo es sostener esta defensa de la educación que están haciendo aquí, esta defensa de los derechos que entienden están siendo vulnerados por el gobierno o por el Estado en este momento? Bueno, buen día. Yo creo que en primer lugar es un desafío también para todo el movimiento estudiantil, en estos momentos que estamos viviendo en el país, el poder enfrentar y organizarnos para enfrentar, no simplemente al gobierno nacional, sino a un plan de ajuste, que ajusta sobre, como dijeron los compañeros y las compañeras, sobre lo público, y que no atenta simplemente en la educación pública, como decir, en las universidades o en las escuelas, en cuestión de infraestructura, sino que también afecta en el plato de comida que falta a la hora de que los pibes vayan a su casa. Verlo también como una integralidad, creo que es el desafío que estamos enfrentando en conjunto para poder hacerlo frente a este gobierno, y ese sonó un desafío. ¿Y cómo es el diálogo, por ejemplo, con los estudiantes que no están organizados? ¿Se entiende estas medidas? ¿Se va sumando gente a las diferentes actividades que van formando parte de esta lucha? ¿Cómo es ese diálogo con los otros que tal vez no estén de acuerdo o no vean la importancia de realizar estas acciones? Y es, como había planteado, complicado tal vez por cuestiones de... ¿Hay apoyo en este sentido? ¿Hay gente que se va sumando? ¿La gente qué pasa, por ejemplo, entiende de qué se trata esta medida que están realizando aquí? Nosotros lo tenemos que hacer entender a la gente, que estamos acá todos unidos, en el consejo generalizado, es que a este gobierno lo tenemos que sacar, más allá del 2019 o no, o sea, tenemos que dar a entender que este plan económico del gobierno no se puede llevar a cabo porque significa que nosotros pasemos hambre, estemos fuera de la facultad, estemos fuera de las escuelas. Entonces, a la gente decirle que no podemos hacer respira la respuesta y sacarlo a este gobierno ahora porque se vienen momentos duros y tenemos que dar una respuesta como pueblo, primero, hacernos cargo de la situación y tomar la organización en todos los sectores, por eso celebramos esta asamblea intersectorial que nos tiene unidos a los barrios, nos tiene unidos a los movimientos de mujeres, nos tiene unidos a los estudiantes independientemente de su filiación política y que queremos construir algo nuevo. Bien, Martín, Yavila, yo lo que veo que está pasando aquí es un poco la confluencia de distintas noticias que nosotros vamos reflejando en el noticiero en el transcurso de la semana porque aquí están los comedores barriales que están pidiendo que el Estado pueda proveer alimentos porque se ha triplicado la demanda que reciben estas organizaciones que sostienen la alimentación de muchas familias. Pero aquí también confluyen, por ejemplo, los trabajadores del Estado que están denunciando despidos en diferentes áreas. También están aquí los trabajadores de la educación, están los docentes que siguen sin poder tener un acuerdo paritario que permita reponer el poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación. Y están también los estudiantes que, como decíamos, sostienen tomas, por ejemplo, aquí en la Universidad de Mar del Plata, en más de siete facultades, denunciando el ajuste que está realizando el Gobierno Nacional con un aumento de presupuesto que no contempla el 30% de inflación del que ya se hablan en los diferentes índices. No solo en los índices oficiales, sino también en los índices de las organizaciones sociales y las encuestadoras. Es por eso que tal vez es significativa esta actividad en particular donde esos diferentes reclamos están articulando con una olla popular y aquí en la calle. Clara, ¿hay algún integrante de centros de estudiantes ahí? Hay muchos centros de estudiantes. Es la primera chica que habló con nosotros, es integrante de la federación. Lo que vemos es que no hay distinción en este caso de sentidos de pertenencia respecto a las facultades o a las agrupaciones en particular, sino que lo que está sucediendo en este momento en el marco de la Asamblea es la circulación de la palabra en los diferentes sectores que se han hecho presentes, que, como decíamos, tiene que ver con incluir aquí a movimientos barriales, a organizaciones sociales y políticas, pero también están las organizaciones estudiantiles y diferentes gremios que están con procesos de lucha en este momento, trabajadores del Estado, judiciales, docentes, etcétera, que entiendan que sus luchas tienen que ver con la resistencia a un modelo de ajuste. Gracias, Clara. Por nada, hasta luego.